Peregrino de tus calles Son de un arpa nocturnal Tus latidos en mi sangre Se hace nota musical Tiene algo de mi madre Tu perfil tradicional Donde sueños y avatares Impregnaron su verdad Asunción del Paraguay Ciudad mía Ciudad mía Despertaste Con la América Con la América Que nace Tras la noche Colonia Cuna de mis ideales Novia de mi soledad En ti hoy la vida arde Con un ímpetu auroral Nuestro tiempo desafiante Nueva imagen ya te da Lidia con tus azares El neón artificial Asunción del Paraguay Ciudad mía Ciudad mía Despertaste Con la América Que nace Tras la noche Te de Colonia 2 2 3 3 2 2 2 3 4 1 1 2 1 1